¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a este nuevo programa de edición número 490 y gracias a AOC, el especialista en alta definición Alianza Lima Radio transmitirá los partidos de mañana con Transporte en Cristal primero por el torneo de promoción y reservas y luego el choque de los equipos estelares El técnico Roberto Mosquera ha resaltado la gran expectativa que existe para este compromiso y ha dicho también que Alianza llega prácticamente con el plantel completo no salvo la elección de canales, todos los jugadores están dispuestos están a disposición del entrenador para ser incluidos contra los rimenses Veamos y escuchemos al técnico de Alianza Lima, Roberto Mosquera En Matute se vive la fiesta del clásico Si bien es cierto que se juega la quinta fecha del torneo apertura Roberto Mosquera ha tomado con mucha seriedad el choque de mañana contra Sporting Cristal Si, la expectativa es la normal que hay en un clásico con dos equipos que tienen pretensiones es lo normal, lo sensato y estamos para eso, para convivir con esa presión no tengo capacidad de leer el futuro, pero espero que sea un buen partido Más allá de estar satisfecho con el trabajo de sus dirigidos el DT íntimo resaltó la calidad individual de cada uno de ellos Lo que siente es placer, tener tantas posibilidades de jugar de tantas maneras pero esas tantas maneras están sustentadas en que todos están en un buen momento Más que problemas creo que es saludable El tema es mantener esto El que hace campeonar un equipo son los que están afuera y yo voy a tomar decisiones al respecto y unos jugarán, los otros esperarán pero no es un tema de rotación rotación es cuando tú decides hacerlo permanente siempre yo lo voy a hacer de acuerdo al rival, de acuerdo al momento de mis jugadores de acuerdo a eso voy a armar el once de partido a partido Por último, descartó algún lesionado en el equipo salvo Fernando Canales, quien será intervenido en los próximos días No hay lesionados y no hay dudas tampoco el único lesionado es Canales Cebichería La Gran Concha los espera en Federico Barreto 2-5-9 Balconcillo a la victoria Cebichería La Gran Concha una gran especialidad en pescados y mariscos pueden llamar también al delivery y para hacer las reservaciones del caso al 4-7-2-6-9-15 Luis Trujillo será titular ante la baja por lesión de Fernando Canales el jugador ha dicho que dejará el alma para que Alianza Lima pueda también conseguir una victoria frente a Sporting Cristal consideró al partido uno de los clásicos que tiene por supuesto el fútbol peruano además que Alianza Lima defiende el primer lugar del torneo Apertura Tema cerrado El defensa Luis Trujillo salió en conferencia de prensa para descartar algún cortocircuito con el entrenador Roberto Mosquera y solo espera su oportunidad para el duelo de mañana ante los celestes del RIMAC No hice caso a las especulaciones que salieron porque el técnico siempre conversó conmigo así que me agarro en un momento donde estoy preparado para asumir la responsabilidad que tengo que asumir Dijo también no existir ventaja deportiva debido a que no jugaron a mitad de semana La verdad que no, no le veo ventaja no le veo ventaja en lo absoluto porque nosotros estábamos preparados para esto y muchas veces nos tocó a nosotros enfrentar a rivales que estaban descansados o con más días de descanso entonces donde queda el reclamo supuestamente de nosotros nosotros hemos ido a jugar con municipal que municipal tuvo dos días de descanso fuimos, jugamos con ellos y ganamos el partido entonces no veo ningún tipo de ventaja Asimismo reconoció que la pelota parada será trascendental en el trámite del partido Hoy por hoy a veces los partidos se definen en pelota parada cuando está muy cerrado el encuentro pero esperemos que sea un encuentro de ida y vuelta nosotros bien parados en las líneas en todas las líneas y hacer nuestro trabajo que nos pide y para eso hemos trabajado toda la semana Relojes Perú a la hora en Alianza Lima Noticias Relojes Perú que ofician exclusiva el reloj oficial de Alianza Lima Cantuarias 255 Miraflores puede llamar también al 242 2492 otro jugador que se muestra optimista para el partido contra Cristal es Jorge Bazán ha dicho que los puntos se quedan en casa porque Alianza Lima tiene que seguir en lo más alto de la clasificación Para Jorge Bazán todos los partidos de la apertura son claves pero el duelo de mañana tendrá un ingrediente especial lo que obliga a buscar la victoria desde el minuto inicial Todos los partidos son importantes sabemos que Cristal es un equipo grande venimos haciendo la cosa bien hemos empezado el campeonato bien al pie derecho y de local tenemos que ganar todo sabemos que es un partido difícil un partido que Cristal es buen equipo así que como te digo esperemos hacer la cosa bien mañana Destacó que el esfuerzo de todos sus compañeros se verá reflejado en el campo de juego Venimos trabajando bien durante la semana el equipo está bien está motivado está esperando a conocer el partido de mañana así que esperemos hacer la cosa bien nada más Por otro lado sostuvo que el campeonato es duro y competitivo a diferencia de otros años El campeonato es duro hay equipos que se han armado bien es un campeonato bastante competitivo si bien es cierto Cristal también viene bien en el campeonato igual que nosotros también es buen equipo es un partido importante mañana pero yo creo que cada partido es diferente el día de mañana quizás se plantea otro tipo de partido y como te repito esperemos que de local hagamos las cosas bien y podamos sacar los tres puntos adelante Vamos a una pausa comercial la tienda Blanca Azul tiene dos locales para todos ustedes con productos oficiales de Alianza Lima por supuesto en Miraflores está en Avenida Benavides 2250 tienda 114 y también en La Victoria en Gamarra 901 Galería Yuyi están 130 los teléfonos de la tienda Blanca Azul 360 5198 324 2270 regresamos luego de los siguientes mensajes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la ilusión del pobre va a alumbrar de la victoria la victoria va la gloria eterna de un pueblo viril es el alianza carnaval sin fin vente juega conmigo en mi Perú mira la tierra empieza a girar vente juega conmigo en mi Perú Puyina es un producto 100% peruano que ha desarrollado una plataforma multimedia para radio televisión y transmisión de todo tipo de eventos en vivo por internet pueden visualizarse en smartphones tablets ordenadores smart tv consolas de videojuego conceptos y mucho más sin inversiones costosas podrás empezar a transmitir una señal de radio televisión eventos en vivo las 24 horas del día 365 días del año y disponibles a nivel mundial nuestros servicios y productos son streaming e-learning y videoconferencia Puyina tecnología diferente Puyina tecnología diferente producto 100% peruano te permite tener una plataforma de radio y televisión profesional con difusión a nivel mundial y compatible con smartphones tabletas ordenadores smart tv set-top box etc pueden llamar a Puyina 674-4239 785-0609 Leonard Pajoy jugador experimentado que este año pasó al equipo de Alianza Lima considera que contra Cristal habrá un buen espectáculo y que Alianza Lima se quedará por supuesto con la victoria Leonard Pajoy también palpita la fiesta de mañana el colocho está convencido que los tres puntos se quedan en casa y así continuar en el primer lugar de la tabla del torneo apertura ni tranquilo ni descansado para eso todos los equipos se preparan nosotros tenemos una responsabilidad grande que es mañana hacer un buen encuentro estamos de local y queremos seguir ahí en los primeros lugares así que vamos a darlo todo vamos a pelear el partido y ojalá logremos ganar por encima de la calidad del rival el goleador íntimo destacó la buena labor que cumplen los dirigidos de Mariano Soso creo que las palabras son pocas para un equipo que está bien armado que está en Copa Libertadores por su buen año que hicieron así que son partidos de mucho cuidado y para eso estamos trabajando para eso nos preparamos esta semana así que vamos a darlo todo y ojalá que como te digo Alianza pueda conseguir los tres puntos del mismo modo recalcó que la 12 jugará un papel importante en las tribunas con Alianza siempre es así y sobre todo por el momento que se está pasando bueno es un aliciente más para nosotros así que ojalá mañana podamos darle un triunfo a toda esa gente a José el especialista en alta definición les permitirá a ustedes seguir el partido contra Cristal en realidad los partidos primero por el torneo de promoción y reservas y luego el de los equipos profesionales este sábado en Alianza Lima Radio no se olviden sintonizarnos y vivir al máximo estos dos compromisos como llega Cristal el rival de Alianza en la jornada sabatina conozcamos algo más de los rimenses uno de los clásicos rivales de Alianza Lima es Sporting Grisal los celestes son terceros en el torneo con nueve puntos aunque su campaña es algo irregular seguramente distraídos por jugar la Copa Libertadores en la primera fecha no pasaron de un empate sin goles contra Huancayo jugando en casa pero luego dieron la sorpresa al vencer en Arequipa Almelgar 2-1 otros jugadores que destacan en el plantel de Mariano Soso son el arquero Diego Penny los defensas Renzo Reboredo Jorge Casulo Alberto Rodríguez Josué Estrada Luis Abram Jair Céspedes Alexis Cosío los volantes Josemir Bayón Horacio Calcaterra Renzo Cheput y los delanteros Alexander Zucar Santiago Silva y Rey Sandoval Cebichería La Gran Concha lo mejor en pescado sin marisco Federico Barreto 259 Balconcillo La Victoria atención con el teléfono del delivery y las reservas 472-6915 o también pueden llamar al 955-46-6230 Las Academias de Alianza Lima tienen por supuesto el reconocimiento oficial de nuestro club tienen la franquicia correspondiente son total garantía como las que dirige Antenor Paukar prácticamente en toda la capital Tenemos este campo de fútbol del distrito de Jesús María este campo nosotros lo conseguimos con la coordinación de la academia y el alcalde el señor Bringas quien nos facilita para practicar acá el fútbol y darnos la facilidad para la academia de fútbol de Alianza Lima Esta es la categoría 2005-2004-2006 es una categoría que ya compite es una categoría que está participando en varios torneos tienen varios campeonatos también ganados y también así mismo recibimos a los niños que quisieran ser parte de este grupo a inscribirse a la academia Desde esta categoría varios ya están en la escuela base que es la competitiva del club y así mismo también queremos buscar más valores con talento para ser parte de esa escuela y por qué no llegar a ser el mejor jugador del Perú y así mismo representándonos en cualquier otro continente Yo soy parte de la formación de la categoría de Forsyth categoría 8-2 8-2 8-1 Forsyth Noriega Bernabides Jefferson Paolo Jair Césped La Lugribe Vilches que ahora viene al club bueno he trabajado con muchas categorías que hoy ya son profesionales y también representan al Perú Hacemos el llamado a todos los niños y jóvenes sobre todo a los papás que están buscando alternativas donde inscribir a su niño para esta temporada verano 2016 tienen la alternativa acá es céntrico una zona muy buena con una instalación de primer nivel el Estadio Municipal de Jesús María tenemos turnos para escoger en la mañana o en la tarde para todas las categorías de los 3 hasta los 18 años invitamos a todos los papás a acercarse al Estadio Municipal de Jesús María e inscribir a sus niños ¿Los teléfonos? El 453-64 es el teléfono que pueden llamar los padres para pedir informes Hola, me llamo Alex invito a todos los niños para inscribirse en la Academia Oficial de Lienza Lima José de Jesús María para aprender nuevos secretos del fútbol peruano ¡Vamos, donesana! ¡Más fuerte! 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 Llegamos a la parte final del programa gracias a AOC el especialista en alta definición relojes Perú que te ofrece en exclusiva el reloj oficial de Lienza Lima cevichería La Gran Concha que está en Balconcillo La Victoria gracias también a Ullina tecnología diferente producto 100% peruano y la tienda Blanqueazul y sus locales de Miralfuérez y La Victoria pero vamos a despedir con un videoclip de goles de Lienza Lima frente a Sporting Cristal palpitando viviendo lo que será el partido de mañana aquí en Matute en horas de la noche con otro será hasta la próxima con Lienza Lima Noticias y la tienda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!